Amigos míos, el santuario de Atena no fue destruido al final de los Caballeros del Zodíaco en X-Dimension. Eso significa que las armaduras de los Caballeros aún existen, por lo tanto, tendremos una próxima saga. Detalles de todo esto y mucho más se los contaré en el video de hoy. Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal. En el video de hoy les hablaremos de todo lo que podría pasar en la próxima saga de los Caballeros del Zodíaco y también desentrañaremos algunos misterios sobre el final de Next Dimension. ¿Les gusta el tema? Entonces, para celebrar este increíble video, alcancemos la meta de mil me gusta, mostremos en la YouTube la fuerza de los fans de Caballeros del Zodíaco. Y recuerden, coméntenme qué creen que va a ocurrir en la secuela de Caballeros del Zodíaco. Y por supuesto, recuerden chicos, si desean apoyar a este canal mediante una donación, la información estará en la descripción de este video. En el capítulo final de Caballeros del Zodíaco en X-Dimension, vemos a Saori, Sean y Seiya reunirse en Grecia, después de haber perdido la memoria. Estaban en un lugar lleno de ruinas, que correspondería al santuario de Atena, el cual fue destruido por Apolo. Pero, si le prestamos mucha atención a las páginas finales, donde Seiya y Saori se encuentran, es posible ver al fondo el reloj de fuego del santuario y la montaña donde se ubican las 12 casas. Atena también se sorprende al darse cuenta del testamento de Ayoros, que aparece en el muro de esas ruinas. Al parecer, este escrito no estaba allí antes, y de repente apareció. Sean cree que alguien escribió eso sin que nadie se diese cuenta. Pero, como sabemos, esta es la voluntad de Ayoros, quien confía el cuidado de Atena a los nuevos caballeros que vendrían después de él. Y no es de extrañar que el testamento apareciese en otro lugar, fuera de la casa de Sagitario. Vemos que en Next Dimension, el testamento de Ayoros apareció en la casa Sagitario del pasado, y en ese momento, Hyoga y Atena se enfrentaban al caballero gestal de Sagitario. También se revela que Seiya sería el próximo santo de Sagitario. Sabemos que el testamento de Ayoros pudo haber vuelto del pasado debido a la distorsión del espacio-tiempo. Y es por eso que aún es un misterio, porque esta vez el testamento de Ayoros apareció en otro lugar, en esta ocasión, totalmente fuera de la casa de Sagitario. ¿Será que el universo de Caballeros del Zodíaco ahora experimenta una distorsión espaciotemporal? Saori también llora cuando se reúne con Seiya, y esto podría indicar que Atena aún posee algún recuerdo del caballero Pegaso. Quizás Saori, al ver a Seiya, activó su memoria, o simplemente finge que no recuerda nada para que Apolo deje en paz a los santos de bronce. El deseo de Apolo era acabar por completo con el santuario de Atena y matar a los caballeros, pero luego de que Atena abdica su divinidad, le pide a su hermano que le perdone la vida a los santos y al santuario. ¿Acaso Masami Kurumada va a utilizar la idea del canal Hakuren Studios? Sabemos que ellos crearon una historia increíble que sería la continuación de la película de la abertura del cielo, y sin embargo, esta historia encaja perfectamente con el final de Next Dimension, pues Kurumada hizo un final muy similar al de la película. En la historia perluyo de Pegaso, tanto Seiya como los otros santos de bronce principales y Atena perdieron la memoria. Solamente Kiki sabe lo que ocurrió. Ahora siendo el nuevo gran maestro del santuario, entrena a los caballeros. Pero nos dimos cuenta de que Kiki seguía órdenes de algún dios del Olimpo, mientras intentaba reunir secretamente a Atena, Seiya y a los demás en el santuario griego. Kiki no apareció en Next Dimension, por lo que podríamos entender que Kurumada podría traerlo de regreso de una forma un poco más adulta, demostrando que entre la saga Next Dimension y la saga de Zeus pasaron algunos años y ahora Kiki sería el nuevo regente del santuario o algo por el estilo. La armadura de bronce también podría estar bajo su cuidado, y cuando los caballeros se reúnan en Grecia, es posible que se sientan atraídos por sus antiguas armaduras. El encuentro entre Seiya, Saori y Shon en Grecia no es una simple coincidencia. Después de todo, ¿qué hacían ellos tres tan cerca del santuario? ¿Acaso Kiki va a reunir a todos en un solo lugar para intentar reactivar sus recuerdos? ¿O Atena y los caballeros se sentirán de alguna manera atraídos por el santuario? También creo que había algún propósito por el cual Atena no quería que el santuario fuese destruido. Como dije en videos anteriores, creo que el santuario guarda un gran secreto. Este secreto estaría en el reloj de fuego, que posiblemente sea ese lugar en el cual está sellado el cuerpo de Kronos. Como vimos en la saga Next Dimension, Kronos es un dios muy poco confiable, ya que este envía a Saori a la Guerra Santa del siglo XVIII, pero al mismo tiempo la convierte en una bebé. Esto fue muy perjudicial para Saori para lograr su objetivo, haciendo mucho más difícil la misión de Atena. Además, por supuesto, tuvimos el despertar de Odiseo de Ofiuco y de Asclepio, y el universo quedó casi destruido. Después de todo esto, Atena y los caballeros recibieron un castigo divino. Y ahora, sin recuerdos y sin divinidad, Atena ya no puede reencarnar, y por lo tanto la Tierra no tendrá un dios protector. Así que creo que Kurumada podría hacer algo muy similar a la película de la Obertura del Cielo, donde el santuario de Atena tiene un nuevo protector y está comandado por un nuevo dios. ¿Acaso será Artemisa la diosa nueva del santuario? ¿O acaso será Apolo? Comenta qué opinas tú. La bruja Écate también deja en claro que todo esto era parte del plan de Kronos. Por lo tanto, la gran teoría de que Kronos es el villano final podría hacerse realidad. Ahora, con la tierra sin un dios que lo proteja y sin caballeros que la defiendan, Kronos podría poner en práctica sus planes. Y como es un dios tan poderoso, de hecho, de los más poderosos que existen, ni siquiera Apolo o Artemisa podrían frenarlo. En este capítulo también aparece una imagen de la Torre de Babel. Como sabemos, esta torre está descrita en la Santa Biblia, en una historia donde la humanidad que existió después del diluvio crea una torre para así llegar al cielo y encontrar a Dios. Pero Dios decidió intervenir y con su poder hizo que los hombres ya no hablasen el mismo idioma y de ahí el surgimiento de las diferentes lenguas del mundo. En el anime Omega de los Caballeros del Zodíaco también aparece la Torre de Babel, a la que Marte se refiere como la Torre de la Esperanza. En este caso trata de una inmensa torre construida sobre las ruinas de las 12 casas del Zodíaco, en el lugar donde antaño existía el Santuario de Atena. Este fue erigido por Marte en el siglo XXI, utilizando el cosmos de Aria para diezmar al Santuario y construir la Torre. En su interior, los instructores de los Caballeros de Bronce y Palaestra quedan atrapados en un pilar enorme situado en el centro. Su objetivo es reunir el cosmos del planeta Tierra a través de cinco ruinas, para así realizar la ambición del dios Marte, crear un mundo nuevo en su planeta. Para ello, se requiere que varios caballeros queden atrapados, inconscientes, dentro del pilar principal, donde sin saberlo, quema su cosmos para que la Torre cumpla su propósito. Después de acabar con el Santuario y absorber el cosmos de la Tierra a través de la Torre, Marte crea las nuevas 12 casas del Zodíaco. Flotan en el cielo en un camino en espiral que conduce a las habitaciones personales del dios de la guerra. Los marcianos tienen la tarea de proteger la Torre de Babel, y los Caballeros Dorados siguen a cargo de custodiar las 12 casas. Koga y los otros santos de bronce, con la ayuda de Aria, en sus últimos momentos, llegan a las 12 casas sin luchar directamente contra los marcianos. Aunque al final, tras la derrota de Marte y Apsus, Atena recupera el Santuario, volviendo a ser el que ya conocíamos. Kurumada podría reutilizar esta idea en la saga canónica, y la Torre de Babel podría ser en esta ocasión el Templo de Cronos. ¿Acaso la torre va a surgir del interior del Santuario de Atena? Creo que la aparición de esta construcción mitológica no sería una mera coincidencia en el capítulo final de Los Caballeros del Zodíaco. Quedan muchos cabos sueltos por resolver, y como Seiya, Atena y Shon ya están ahí, en esas ruinas que rodean al santuario, podemos esperar que empiece una batalla nueva. Recordando que en el 2005, Kurumada reveló que después del final de la Obertura del Cielo, donde Los Caballeros perdían la memoria, aún tenía el plan de crear dos películas más. Una de ellas se llamaría El Capítulo del Emperador Celestial, por lo tanto podríamos entender que esta película iba a centrarse en Zeus y los dioses olímpicos. El otro capítulo se llamaría El Capítulo de Cronos, el dios del tiempo y el espacio. Este título es bastante explicativo y da a entender que Cronos sería el gran enemigo final. Así que no es mera coincidencia que Cronos participe en Next Dimension, tanto al principio como al final. Sin duda Kurumada planea que los caballeros se enfrenten tanto a Zeus como a Cronos, y realmente quiero ver qué ocurrirá en estas batallas. Pero por supuesto, las armaduras de bronce deben ser reconstruidas para que adquieran así nuevos poderes y apariencias. ¿Están de acuerdo conmigo? Realmente me encantaría ver a Seiya con esa armadura que despierta en el prólogo del cielo, siendo rehecha y adaptada por Kurumada para el manga. Sería demasiado épico, ¿no lo creen? ¿Pero qué opinan de esto chicos? ¿Qué teorías tienen para esta nueva saga de Caballeros del Zodíaco? Por favor escríbanlo en comentarios y de nuevo gracias por ver este video hasta el final y hasta la próxima. ¡Quemen su cosmos hasta el infinito!